Luego de varios meses de trabajo desde que en julio de 2018 se anunciara la beta de esta nueva versión del framework, el 23 de enero de 2019 se lanzó la versión estable de IONIQ 4. La versión 4 fue una de las más esperadas por los desarrolladores y una de las más ambiciosas de parte del equipo de IONIQ. Para producirla se crearon dos nuevos frameworks, Stencil y Capacitor, se reescribieron por completo los componentes de la interfaz de IONIQ y se introdujo la posibilidad de desarrollar con IONIQ usando otros frameworks, además del ya conocido y popular Angular. Uno de los principales cambios en IONIQ es el aprovechamiento de los estándares web para el desarrollo y funcionamiento del framework. A partir de esta versión los componentes que conforman el framework están desarrollados como web components nativos de la web, lo que significa que ahora puedes usarlos en cualquier framework o página web sin la necesidad de Angular. Además de los web components se aprovechan otras especificaciones como las variables de CSS para la personalización de los componentes, el Shadow DOM, módulos de ECMAScript 6 y más. En lo personal me parece una decisión increíble abandonar Angular, no porque el framework tenga algo de malo, sino porque gracias al uso de las especificaciones de la web, IONIQ abre puerta a nuevos frameworks y herramientas para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Además, aunque los web components han estado presentes por ya algunos años, hacía falta ese jugador top que los impulsara. IONIQ puede ser esa tecnología gracias a su popularidad y amplio uso en la industria. Adicionalmente, se introdujo una nueva capa de comunicación entre la app de IONIQ y los SDK nativos de las plataformas donde se ejecuta nuestro código. Se llama Capacitor y puedes pensar en él como un sustituto moderno de Apache Córdoba. Capacitor está diseñado para permitirnos escribir un solo código usando tecnologías web que funcionan y aproveche los SDK nativos de distintas plataformas como Android, iOS, Windows Desktop, Mac, OS y por supuesto la web, con un enfoque fuerte a las aplicaciones web progresivas. Esto significa que ahora nuestro código de IONIQ puede ejecutarse sin modificaciones y sin consideraciones adicionales sobre en qué plataforma se esté ejecutando en todos los sistemas operativos que acabo de mencionar. Android, iOS, Windows, Mac y la web. Cabe mencionar que algunas de las librerías ya existentes también recibieron mejoras, tal es el caso de los IONICONS, el paquete de íconos de IONIQ que ahora en su versión 4 se distribuyen como web components. Redujeron drásticamente su tamaño y actualizaron su diseño para las últimas especificaciones de Material Design y iOS. Se introdujeron además nuevos componentes a la ya increíble librería de componentes para la interfaz que IONIQ provee, entre ellos algunos nuevos para Material Design, algunos para Routing, entre otros. Por último, una mención a la nueva documentación de IONIQ con un nuevo estilo y mejoras en la navegación que también se introdujo con el lanzamiento de la versión 4. Sin duda, es uno de los momentos más emocionantes para aprender e iniciar a usar IONIQ. Si quieres aprender a crear apps con IONIQ 4, tenemos un curso en Código Facilito actualizado a la última versión en el que te enseñamos cómo hacerlo. Nos vemos en un siguiente video. No olvides, por supuesto, suscribirte para más contenido de programación, cursos gratuitos, webinars en vivo, tutoriales y mucho más aquí en Código Facilito.